Las noticias que tenemos que llegan desde San Pablo no son nada buenas sobre el estado de salud de Juan Izquierdo, el futbolista de Nacional de Montevideo, uruguayo de 28 años, que sufrió una arritma cardíaca en el partido ante San Pablo, jueves pasados en Copa Libertadores. Está internado desde entonces, estado neurológico crítico. Es el último parte médico difundido anoche bien tarde por el hospital Albert Einstein de San Pablo. Tuvo un retroceso importante en su cuadro de salud. Ese es el momento en que se desvaneció en pleno campo de juego, lo retiraron en la ambulancia, hizo un paro cardíaco, del cual les costó mucho a los médicos poder sacarlo. Y el tiempo justamente en el que estuvo con el paro cardíaco le produjo una presión intracranial muy importante, lo que ha generado esto que contamos, que tenga un estado neurológico crítico. La verdad que las informaciones que llegan desde San Pablo no son nada buenas, no son alentadoras, no son esperanzadoras. El fútbol en Uruguay está suspendido, no se reanudó el campeonato porque están todos pendientes. Incluso todo lo que es la dirigencia Nacional de Montevideo se quedó en San Pablo, directamente acompañada al futbolista que llegó también toda su familia desde Uruguay. Sigue internado en terapia intensiva. Recordemos que habíamos hablado de cómo llega a este estado y es con controles permanentes como cualquier otro jugador. O sea, completamente sorpresivo. Ayer el secretario de Deportes de Uruguay contó que cuando era juvenil, Juan Izquierdo tuvo una arritmia. Cuando era futbolista juvenil de Liverpool de Uruguay tuvo una arritmia. Pero después de eso se convirtió en futbolista profesional. Incluso jugó en Europa y cuando vos vas de club en club te hacen chequeos médicos. Y además cuando uno trae alguna enfermedad previa, en general tenés sobrechequeos, tenés chequeos específicos. En este caso, en todas las revisiones médicas que se le hicieron a Juan Izquierdo, nunca se le encontró nada, ninguna arritmia, nada que pudiera hacer prever esto que está sufriendo hoy el futbolista uruguayo. Yo repito, en un estado neurológico crítico, algunos hablan, por ejemplo, la cónsul uruguaya en San Pablo habla de una situación irreversible. Está toda la familia, toda la dirigencia nacional en el hospital en San Pablo, esperando a esta altura ya un milagro. Repito, el paro cardíaco que sufrió en ese momento fue grande, costó mucho que lo sacaran los médicos y por eso todo ese tiempo lo afectó mucho neurológicamente. Así que bueno, esperar solamente. Gracias Pablo. May, ¿qué tenemos? Nos vamos.